Hola, me llamo Shang-Li Huang y es un placer dar la bienvenida desde Taipei en nombre de la organización y de todo el equipo organizador. Me gustaría dar la bienvenida a todos al primer webinario sobre el facilitador judicial. Y como podemos ver, es una conferencia internacional con oradores de distintas partes del mundo que están en distintas zonas horarias. Para Diana son las seis de la mañana y para los participantes de Japón y Corea ya son las nueve de la tarde. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos por su comprensión y por dedicar ese tiempo a participar en este evento. También me gustaría dar las gracias a nuestros oradores, a Jenny y a Diana, que conozco desde hace años, pero he tenido el placer de conocer en persona. Muchas gracias por todo el apoyo. Y les voy a pedir a Diana también que presente lo que es Knowledge Hub en unos pocos minutos. Y también quiero dar las gracias a los intérpretes. Tenemos canales en mandarín, japonés, coreano y español. Y también tenemos lenguaje de signos. Tenemos la versión japonesa. Y tenemos transcripción. Transcripción también para personas con dificultades auditivas. Así que, si lo necesitan, pueden seleccionar el idioma haciendo clic en el globo del mundo que hay en la barra de herramientas. Y así podrán elegir el canal y el idioma correcto. También algunos anuncios de logística. Por favor, cuando no estén hablando, si son tan amables de apagar el micrófono, dejarlo muteado para que no oigamos demasiado ruido. Y cuando hablen, si son tan amables, por favor, de indicar su nombre, el país y la organización en la que representan antes de hablar. También si pueden hacer preguntas a través del chat, pueden hacer las preguntas en su propio idioma. Y hay, bueno, hay distintas personas que estaremos vigilando el chat y haremos las preguntas a los distintos oradores. Y ahora, también me gustaría comentar que estamos grabando la sesión y esa grabación será enviada a los miembros del Hub y también estará disponible. Así que, si se quedan, están de acuerdo con la grabación de este evento. Y ahora, me gustaría dar la bienvenida oficialmente a todos los participantes. Voy a ser el presentador durante la tarde de hoy. Y, como he dicho, también tenemos el equipo organizador, en el que estoy yo, y también Corea Mayumi desde Japón también. Así que, me gustaría pedirle a Kang Won Kim, que es el responsable del Centro de Derechos Humanos e Interés Público en Corea del Sur, que nos dedique algunas palabras. Kang Won, por favor. Adelante. 堂 Majo Tom, por favor. Derechos Humanos e Interés Público en Corea de Derechos Humanos, en lo que ent Bernie and Tg alschecko a Copy State ID. Yes, yo soy significant de México en Corea de Derechos Humanos de Derechos Humanos y Internás��ieren su Albion en Corea del Sur, conany . Take this and me paraisia aOR. canal de ac methodhogues en Corea de Derechos Humanos yballos Filosofia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias, Kan Won Kim. Gracias, Kan Won Kim. Y yo también. Gracias, Kan Won Kim. Gracias, Kan Won Kim. Directora de Protección y Defensa de Personas con Discapacidad en Japón. Mayumi, adelante. Disculpe, no nos llega el sonido de la profesora Mayumi Jorien. Gracias, Kan Won Kim. Gracias. Gracias. Sí, vamos a probar después. Sí, creo que me gustaría invitar a Diana, por favor, a que presente The Knowledge Hub. Creo que sí, ¿se me oye? Sí, Diana, perdón. De hecho, es la coordinadora de The Knowledge Hub, así que por favor, adelante. Sí, ¿se me oye? Sí, ¿se me oye? Sí. Bienvenidos todos. Estoy muy emocionada de poder estar aquí hoy con todos ustedes esta tarde. Hay muchas personas, efectivamente, conectadas desde distintas partes del mundo y para The Hub es muy importante poder estar aquí y compartir con todos ustedes el trabajo que estamos llevando a cabo con respecto al acceso a la justicia. Antes de revisar el orden del día del evento de hoy, simplemente me gustaría dedicarles unas palabras sobre The Hub. The Hub es una comodidad internacional que se centra en el conocimiento en torno a la discapacidad y los sistemas de justicia. Hoy hay expertos realizando esfuerzos en distintas regiones. Tenemos a personas desde África, Asia, Europa y América. Y utilizando su experiencia, los miembros de The Hub se esfuerzan por crear nuevas herramientas y estándares para enfrentarse a la discriminación y asegurarse de que los sistemas de justicia funcionan de acuerdo con la Convención de las Personas con Discapacidad. Y The Hub intenta asegurarse de que las personas con discapacidad pueden participar de forma justa, asegurando que disfrutan de igualdad de oportunidades para comunicarse, para que se les oiga y para que se les entienda. Y para eliminar la exclusión de las personas con discapacidad en los procedimientos judiciales, como por ejemplo que se les niegue el derecho a estar presentes en los juicios. The Hub ha llevado a cabo actuaciones como facilitadores judiciales en distintas partes del mundo, como por ejemplo Bulgaria, España y ahora estamos también dando apoyo a estos webinarios. En los últimos años, The Hub ha organizado distintos seminarios como este. Hemos producido distintos documentos en casos estratégicos, entre otras actividades. Este webinario forma parte de los esfuerzos continuados de esta comunidad global y estamos muy contentos de poder apoyarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Y sin el apoyo de The Knowledge Hub, no estaría teniendo lugar esta serie de webinarios. Así que muchas gracias. Antes de las dos presentaciones del día, me gustaría dedicarnos pocos minutos a explicar cómo se crearon estos webinarios y cómo han llegado a ser lo que son ahora. Es una serie sobre facilitadores judiciales, especialmente en tres países, Taiwán, Corea del Sur y Japón. Hemos estado hablando sobre esta serie de webinarios desde hace ya bastante tiempo, de modo que en este proceso hemos tenido el apoyo de Lucan y luego también de Diana y de Jenny. El motivo por el que estamos llevando a cabo estos webinarios es que sabemos que los facilitadores judiciales tienen un papel vital en el acceso a la justicia de las personas con discapacidades psicosociales o intelectuales y por ello debe haber facilitadores judiciales en los países para que el acceso a la justicia se pueda garantizar. Pero actualmente, sé que no hay ningún modelo de facilitadores judiciales que podamos aplicar de forma sencilla en todos los países, de modo que cada país está desarrollando lentamente su propio sistema. En los tres países asiáticos se están desarrollando estos sistemas, aunque están a distintos niveles de desarrollo y creo que al menos para Taiwán y Corea del Sur se está desarrollando principalmente para víctimas, sobre todo para niños y personas con discapacidad, pero no está disponible formalmente para los casos de dependencia y además para que los facilitadores judiciales puedan actuar bien necesitamos principios y normas con respecto a cómo debería funcionar el facilitador judicial, especialmente en los casos penales. Y también necesitamos un protocolo para la formación, la cualificación de los facilitadores. Por lo tanto, hay mucho que aprender y con esta serie de webinarios esperamos poder ayudar al desarrollo de estas redes de apoyo a la discapacidad. Y para las personas que participan en el evento, esperamos que sea una oportunidad para intercambiar ideas y experiencias y poder desarrollar planes de acción para la organización de los facilitadores judiciales en cada uno de los países. Sé que hay algunos participantes que no son de estos tres países. Bienvenidos todos. Y si quieren escribir en el chat la organización y el país desde el que se conectan, creo que sería muy útil también para nosotros. Además, lo que ocurría es que la hora variará en cada uno de los webinarios dependiendo de la ubicación de los oradores. La próxima vez no será por la tarde, sino más bien por la tarde. Será más tarde. Así que, bueno, enviaremos invitaciones para cada uno de los eventos y en la sesión de ruegos y preguntas, porque en un principio se desarrolla para los tres países. Así que daremos prioridad a los participantes de estos tres países. Pero si hay tiempo, evidentemente estaremos encantados de que todos puedan incorporarse al debate. Este es el diseño de esta serie de webinarios. Ahora mismo tenemos cinco eventos, así que irá desde hoy en el que vamos a hablar de la experiencia de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial en el sistema judicial. Y hablaremos de las dificultades a las que se enfrentan y, por lo tanto, de la necesidad de tener un facilitador judicial. La siguiente vez le pediremos a Sally Ketch que haga una presentación de los distintos sistemas de facilitador judicial en los distintos países. Y luego hablaremos sobre los aspectos legales y lingüísticos de integrar al facilitador judicial para realizar ajustes para las personas con discapacidad en los tribunales. Y luego también pediremos prestar la experiencia de los facilitadores judicial en el sistema penal del Reino Unido. Y el quinto, en el quinto trataremos de ver la experiencia de España y Bulgaria porque han conseguido ya algunos éxitos a la hora de generar estos sistemas de facilitadores en los dos países. Así que para todos nosotros debemos aprender no únicamente el contenido de la figura del facilitador, sino también todos los esfuerzos y la experiencia que ha habido en la defensa de estos sistemas. Así que, por favor, simplemente algunas temas que recordar como primer evento de la serie. Me gustaría pedir que por favor siempre escuchen las voces y escuchen las experiencias de las personas con discapacidad. Y espero que, como todas las partes de la serie son igual de importantes, me gustaría que por favor estuviesen siempre con nosotros. Y también que tengan una lista de preguntas y las vayan apuntando del primer al quinto webinario y así podemos ir comprobando si se han contestado todas las preguntas o no. Y así al final podemos ver qué son las preguntas que se quedan sin contestar y que debemos aprender para la siguiente serie. Bien, y luego, si son tan amables de ir pensando en los efectos positivos y problemáticos de los sistemas de facilitador judicial para poder seguir aprendiendo. Y sin más dilación, me gustaría ahora presentar a nuestro primer orador. Bien, nuestra primera oradora va a ser Jenny Talbot. Ella empezó a trabajar para The Prison Reform Trust, el Fondo para la Reforma de las Presiones, y empezó a hacer investigación con personas con discapacidad y los sistemas judiciales. Y han desarrollado varios trabajos para The Justice Group y han entrevistado a distintas personas en las cárceles y han conseguido experiencia de primera mano, que han luego podido aplicar en sus esfuerzos de defensa de los derechos para asegurarse de que se practica esta justicia en las cárceles del Reino Unido. Y, bueno, The Prison Reform Trust ha tenido la oportunidad de hablar con organizaciones internacionales y con la Open Society Foundations, y han decidido crear el Knowledge Hub. Y hicieron crear el Knowledge Hub. Así que, de hecho, Jenny fue la primera coordinadora de Knowledge Hub. Perdón, no lo he hecho muy bien, pero Jenny, muchas gracias. Gracias por estar hoy aquí y tiene la palabra. Gracias. Maravilloso. Muchas gracias, Sung Lee. Muchas gracias por presentarme. Muchas gracias por invitarme. Es un auténtico placer poder estar aquí hoy. Muchas gracias a todos. Es un placer poder ver a tantas personas de tantos países. Y buenas tardes, buenas noches y buenos días. Espero que haya conseguido incluir a todo el mundo. Diana, ¿sí? No sé si pueden ver mi palabra. Sí, perfecto. Así que voy a hablar sobre el acceso a la justicia y especialmente de la experiencia de las personas con discapacidad intelectual y o psicosocial en el sistema judicial. Estos son los temas que voy a cubrir. Muy brevemente voy a hablar sobre The Prison Reform Trust, mi investigación, que nadie lo sabe, la experiencia con las personas con discapacidad y voy a centrarme en sus experiencias con la policía y también en los tribunales penales. También voy a hablar de las implicaciones de la justicia penal, considerar los ajustes y también el facilitador judicial como uno de estos ajustes importantes. Y habrá tiempo para preguntas al final. El Prison Reform Trust somos una pequeña ONG fundada en 1981 en Reino Unido. Somos independientes del gobierno y creemos que esto es realmente importante. Nos gusta considerarnos un amigo crítico y nuestro objetivo es poder proporcionar un sistema penal que sea efectivo, humano y justo. Y nuestros principales objetivos son reducir los encarcelamientos innecesarios y promover las soluciones. También mejorar el tratamiento y las condiciones de aquellas personas que están encarceladas y sus familias y promover la igualdad de los derechos humanos del sistema judicial. Llevamos a cabo trabajo de investigación para informar e influir en los cambios. También publicamos información y muchas veces para los decisores y los legisladores. Y también tenemos distintos programas de trabajo. Por ejemplo, nos centramos especialmente en las mujeres y el sistema penal. Y también proporcionamos servicios de información para las personas que están encarceladas y sus familiares. Bien, con respecto a mi programa de investigación, como ha mencionado Song Lee, fue un programa de tres años llamado No One Knows, nadie lo sabe. Y le llamamos así porque se sabía muy poco sobre las personas con discapacidad intelectual en los sistemas judiciales cuando iniciamos esta investigación. Perdón, la investigación acabó en el año 2008, así que ya es un poco antigua, pero sigue siendo relevante. Es una pena que siga siendo relevante porque me habría gustado que se hubiese avanzado más, pero sigue siendo relevante. Y el objetivo principal de esta investigación fueron las personas con discapacidades intelectuales o de aprendizaje y consideramos la experiencia vivida, la práctica y las políticas de estas personas en el sistema judicial. No analizamos especialmente la experiencia de las víctimas, pero muchos de los hallazgos sí que son transferibles. Y además, debemos decir que muchas personas entran al sistema penal como acusados, pero también han tenido la experiencia de ser víctimas. La investigación produjo ocho informes que cubrían la policía, los tribunales, las prisiones, la experiencia vivida, y cada uno de los informes incluye una serie de recomendaciones, y muchos de ellas se han aceptado. Nuestra metodología incluía una revisión de la literatura, entrevistas y encuestas con trabajadores del sistema judicial y con personas encarceladas. La investigación fue una investigación aplicada, lo cual quiere decir que queríamos considerar todos estos hallazgos de una forma práctica con el objetivo de hacer y desarrollar recomendaciones que pudiesen implantarse. Y esto ayudó a dar relevancia y longevidad a este trabajo. Y también nos permitió transferir el conocimiento para poder incluir a personas con discapacidades psicosociales y autismo en los casos adecuados. Y podremos hablar de ello más adelante si hay alguna pregunta. Bien, con respecto a la terminología, bueno, la terminología puede ser complicada. En el Reino Unido, discapacidades de aprendizaje es lo mismo que una discapacidad intelectual. Una dificultad de aprendizaje normalmente se utiliza para incluir las neurodivergencias, incluido el autismo, y el término también se utiliza para describir a aquellas personas a las que les cuesta leer y escribir o que tienen dislexia. Dentro del contexto del sistema judicial, del sistema penal, me preocupaba y sigo estando más preocupada de poder responder a las necesidades individuas de una persona que a una etiqueta de diagnóstico. Puede ser problemático, pero sigo creyendo que es el camino correcto. Muchas personas, tanto en general como dentro del sistema penal, no son conscientes de que tienen una discapacidad o no han recibido un diagnóstico formal. Esto no quiere decir que no tengan necesidades que requieran ajustes para asegurar la justicia en los procedimientos judiciales. Y de nuevo podremos hablar más sobre ello si hay alguna pregunta. Y por último, en esta diapositiva, muchas personas tienen algunos trastornos coocurrentes. Por ejemplo, en nuestra investigación, muchas personas con discapacidad también tenían casos clínicos de ansiedad y depresión. Estos trastornos pueden ir cambiando a lo largo de tiempo y en distintas situaciones y entornos. El resumen es que todos nosotros somos únicos y todos tenemos distintas fortalezas, debilidades y necesidades de apoyo. Así que he tratado de resumir los principales hallazgos. Perdón, no sé si son tan amables de cerrar los micrófonos, por favor. Así que he intentado extraer los principales hallazgos para esta presentación. Y el primer tema, probablemente evidente, es que las personas con discapacidad entran en contacto con el sistema penal básicamente del mismo modo que cualquier otra persona. Sin embargo, para algunos de ellos, cómo percibe la policía la situación puede provocar un mayor contacto. Así que, por ejemplo, algunos comportamientos y lenguaje corporal asociados con la discapacidad de la persona o la medicación que están tomando y sus respuestas verbales a las preguntas que se les hacen, puede llevar a estas personas a tener contacto con la policía. Aunque hay muy poca formación para el personal policial y judicial con respecto a la discapacidad y en muchos menos casos todavía se incluye a personas con discapacidad en estas formaciones, pero muchas de las personas a las que entrevistamos no querían llamar atención sobre su discapacidad o sus necesidades de apoyo, y por varios motivos, incluidos el estigma que sigue habiendo en torno a algunas discapacidades. Que las personas quieran aparecer como si fuesen iguales a todos los demás, también el miedo a quedar en ridículo, o también miedo a que el resultado fuese peor si hablaban sobre sus necesidades. Aquellos que sí que mencionaban su discapacidad o necesidades de apoyo, han comentado que no siempre han creído que les fuesen a creer o que les fuesen a tomar en serio. Y cuando hablamos con algunos, bueno, con los trabajadores del sistema judicial, varios de ellos verificaron esta idea, pero no todo fueron malas noticias. Algunas personas a las que entrevistamos fueron tratadas adecuadamente, con procedimientos y políticas que se siguieron tal y como deberían, y se les trató con paciencia y con bondad. Así que sabemos que existen buenas prácticas y sabemos que la legislación y las políticas también desencadenan unas respuestas positivas, pero no siempre se utilizan o no están siempre disponibles. El convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad y la legislación y las políticas locales son claras y establecen que se deben de realizar ajustes para las personas con discapacidad dentro del sistema penal. En conjunto, sin embargo, las pruebas que hemos encontrado durante mi investigación no fueron buenas. Y el informe final de mi investigación se basó en distintos informes anteriores para poder entender un poco las respuestas de estas personas encarceladas. Y le damos el informe final y le damos voces de los encarcelados. Voy a centrarme en dos áreas, en la comisaría y los tribunales, así que voy a hablar un poco sobre cómo llevamos a cabo esta investigación. Se entrevistó a 173 personas que estaban encarceladas y los entrevistadores se incluían a psicólogos, criminólogos y también terapeutas. Desgraciadamente, nuestros expertos no pudieron formar parte de estos equipos porque no conseguimos darles acceso a las cárceles para poder llevar a cabo estas entrevistas porque tenían, a lo mejor, a lo mejor habían tenido problemas legales anteriormente, pero sí que estuvieron involucrados en las entrevistas con los policías y los trabajadores de las presiones y evidentemente estuvieron involucrados a la hora de hacer recomendaciones para el informe. Las entrevistas fueron voluntarias y las personas que estaban en la cárcel podían recomendárselos a otros, aunque, bueno, algunos de ellos no estuvieron disponibles y tuvimos un pequeño grupo dentro de las cárceles que no tenían discapacidad psicosocial ni intelectual ni ansiedad, así que pudimos comparar algunos de los resultados de las experiencias que vimos. Así que, para esta presentación, he tratado de resumir los principales hallazgos, especialmente aquellas que tienen importancia en los casos penales, especialmente la entrevista por parte de la policía y las apariciones y las vistas en los tribunales. Hemos de recordar que algunas de las experiencias de estas personas en los tribunales también pueden haberse experimentado en la comisaría y en los tribunales. So, two-thirds of people interviewed had intellectual disabilities and the part in brackets, people who had intellectual disabilities, that rose to four-fifths. So, people with intellectual disability had much greater difficulties reading information. Two-thirds of people interviewed had difficulties filling in prison forms, which rose to three-quarters of people for those with intellectual disability. Two-thirds experienced difficulties with verbal comprehension skills, including understanding certain words and expressing themselves. And over half said they had difficulties making themselves understood. Muchos dijeron que habían tenido dificultad a la hora de hacerse oír, lo cual involucraba dos-thirds de las partes de las personas con discapacidad. Y creo que estos son hallazgos especialmente importantes cuando pensamos en cómo la gente puede experimentar y conocer las cosas a medida que van pasando por todas estas fases del proceso penal. He incluido algunas citas en este y en las siguientes diapositivas porque lo que la gente comenta sobre sus experiencias puede hacer que estos hallazgos estén más cerca de lo que las personas no estaban comentando. Así que muchas de estas personas han tenido malas experiencias. Bueno, un tercio dijeron que se sentían confundidas y asustadas. Ninguno de los grupos de control, aquellas personas sin discapacidad, describieron su experiencia de esta forma. Muchas personas a las que entrevistamos no sabían lo que les estaba pasando o lo que iba a pasar a continuación. Y de nuevo, ninguno de los grupos de control describieron sus experiencias de esta manera. De nuestras entrevistas, no nos quedó claro que nadie se hubiese beneficiado de un facilitador judicial. Es interesante que sí que es posible que hayan recibido ayuda de su abogado. Y una tercera parte nos comentó que les habían ayudado. Nuestro abogado decía las preguntas con otras palabras. Me ayudaba escuchándome y dirigiéndome. Bien, voy a hacer una pausa en esta cita. Y la he puesto en el grito porque es muy probable que la cuestión de la neutralidad o la imparcialidad surja más adelante en esta serie de webinarios cuando uno consigue el papel de los facilitadores judiciales. La pregunta de qué lado está el facilitador suele surgir. Y es habitual que un abogado ayude y dirija a su cliente. Para los facilitadores surge la idea de la neutralidad. Su papel es asegurar la comunicación dentro de los procedimientos judiciales penales. No están de lado de nadie. Y esa es una distinción importante que probablemente deberían explorar en esta serie de webinarios. Por último, una de cada diez personas en comisaría, una de cada diez personas con discapacidad, dijeron que la policía no se había tratado bien. Ninguno de los grupos de control lo comentaron. Una vez en el tribunal, una quinta parte de las personas dijo que no entendía lo que les estaba pasando. Algunos no entendían por qué estaban en el tribunal y qué habían hecho mal. Una tercera parte dijo que el uso de un lenguaje más sencillo y el que les explicaran cosas les habría ayudado. No podía entender, pero dije que sí a todo, a cualquier cosa que me preguntaran, porque si decía que no lo sé, me miraban como si fuera un poco tonto o estúpido. A veces te dicen dos cosas a la vez. No sabía lo que estaba ocurriendo y no hay nadie que te lo explique. Te dicen que leas cosas y en el tribunal no puedes simplemente pedir ayuda. El juez piensa que sabes leer y escribir simplemente porque sabes hablar en inglés. Unas cuantas citas más en el tribunal. No se me da bien hablar y no me escuchan. Yo necesitaba más tiempo para explicarme. El juez decía esas palabras tan largas que yo nunca había oído en mi vida. Recuerdo que el juez le explicó, le habló de una cuestión que no sabía lo que significaba, por ejemplo, que tenía que permanecer bajo custodia y creía que era que se podía ir a casa. El abogado, por ejemplo, intentaba hablarme, pero utilizaba palabras que yo no entendía y me representaba sin decirme nada y luego me explicaba las cosas. Todo esto supone un desafío para las personas a la hora de acceder a la justicia justa dentro de las comisarías y de los tribunales. Así que, antes de empezar a hablar de las implicaciones para la justicia penal, quiero decir algunas palabras sobre las discapacidades intelectuales, psicosociales y el autismo y algunas de las similitudes que pueden experimentar las personas afectan a los pensamientos, los sentimientos y el comportamiento de las personas. Y es como ya he dicho, eso nos ocurre a todos en cierta medida. Todos tenemos buenos días y malos días y una situación de estrés, por ejemplo, estar en una comisaría o en un tribunal puede exacerbar enfermedades existentes y haciendo más relevantes las dificultades que uno tiene, por ejemplo, para procesar la información o para responder. Hay gente que puede estar tomando algún medicamento y eso puede crear fatiga que a su vez puede deteriorar la posibilidad de funcionar normalmente. El estigma o la discriminación puede afectar al deseo de esa persona de reconocer que tiene una discapacidad o pedir ayuda. Y hay pruebas de que hay bastante cantidad de gente con discapacidades que se ve atrapada en los sistemas de justicia penal de todo el mundo, pero no se sabe mucho sobre la gente con autismo. Así que, con este telón de fondo, ¿cuáles son las implicaciones para la justicia penal? La mayor parte de la gente entrevistada tenía dificultades con las habilidades de comprensión verbal y eso tiene implicaciones para los interrogatorios y para prestar testimonio en el tribunal hasta el punto de que las personas pueden incriminarse aun siendo inocentes. La investigación demuestra que la gente con discapacidad intelectual tiene más probabilidades que los que no tienen esas discapacidades de tomar decisiones que no protejan sus derechos y tiene más probabilidades de mostrarse conformes y ser sugestionables. Hay un reconocimiento en la ley de que la gente tiene que ser capaz de entender y participar de forma activa y efectiva en el procedimiento penal del que forman parte. Como consecuencia de esta investigación, el Comité Conjunto sobre Derechos Humanos del Reino Unido dijo que le preocupaba que estas evidencias tuvieran implicaciones serias para los derechos de las personas con discapacidades de aprendizaje a tener un juicio justo que son las que están protegidas por el Common Law y por el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se podemos mitigar esas injusticias? Y aquí es donde entran en juego los ajustes, los ajustes de procedimiento y quiero ponerlos un poco en contexto. El entorno, el procedimiento en el que se está llevando a cabo el juicio normalmente es poco familiar para cualquier persona que se encuentre en un tribunal o en una comisaría y cualquiera de nosotros aquí probablemente se encuentre más estresado y sufra más ansiedad si se encuentra ante un juez o en una comisaría de policía arrestado para las personas que pueden tener problemas para afrontar situaciones nuevas o que se cansan fácilmente por la discapacidad o por la medicación que tienen problemas para entender lo que dicen otros o que tienen problemas para expresarse ellos mismos sobre todo en situaciones de presión o de tiempo y con gente de autoridad o que carecen de la confianza para pedir ayuda por ejemplo estar en una comisaría de policía o comparecer en un juicio pueden ser muy intimidantes hasta el punto de que su capacidad para funcionar se ve deteriorada estos ajustes son por tanto extremadamente importantes tratan de anticiparse a todo esto y garantizar el necesario apoyo y la justicia del procedimiento en ausencia de estos ajustes las personas con discapacidad pueden como máximo ver que se les niega el derecho a un juicio justo o incluso en el peor de los casos ser sometidos a un procedimiento injusto e incluso ser condenados de forma errónea el intermediario de justicia es un ejemplo importante de uno de estos ajustes en futuras sesiones de esta serie de seminarios cubriremos el papel del intermediario de justicia con más detalle pero entre tanto yo creo que esta diapositiva y la siguiente plantea una serie de preguntas que nos pueden servir brevemente para hacernos una idea han sido compilados por los organizadores amablemente evidentemente creo que con ponentes que tengan más experiencia que yo y más conocimiento podemos profundizar en estos conocimientos yo simplemente voy a describirlos brevemente para que podamos generar un debate para el día de hoy o para que se aborden en siguientes seminarios ¿quién puede tener un intermediario de justicia en Inglaterra y Gales? son niños y adultos víctimas y delincuentes o supuestos delincuentes pueden tener un intermediario de justicia en las comisarías de policía y en los tribunales de justicia penal ¿quién pide el intermediario de justicia? normalmente es el abogado de la persona que reconoce esa necesidad suponiendo que sea consciente de que existe esta figura y que reconoce la experiencia que tienen estos intermediarios de justicia hay mucho que decir aquí porque no todos los abogados conocen esta función y no todos los abogados creen que el intermediario de justicia esté en una mejor situación que ellos para proporcionar apoyo a la persona los policías y los jueces también pueden formular esa petición y como he dicho aquí es importante concienciar sobre el papel de estos intermediarios ¿cuándo debería nombrarse a un intermediario de justicia? bueno la respuesta a eso es lo antes posible ellos llevan a cabo una evaluación de las necesidades de la persona y realizan recomendaciones que pueden informar el procedimiento desde una etapa muy temprana ¿es siempre necesario un intermediario de justicia? no claro que no el intermediario de justicia puede hacer una evaluación y puede determinar que no es necesaria su participación pero puede sugerir otros ajustes por ejemplo de otro tipo para ayudar a la persona a hacer frente a ese procedimiento ¿quién paga? este es un punto muy importante esto varía internacionalmente en Inglaterra y Gales la financiación viene de la policía y de los tribunales a través del ministerio de justicia Shalik Etch probablemente tenga más información sobre esto porque ella ha hecho trabajo sobre los intermediarios de justicia a nivel internacional ¿puede el tribunal denegar una petición de un intermediario de justicia? sí claro que puede el tribunal puede decidir que no quiere pagar un intermediario de justicia y algunos miembros de la judicatura no reconocen la experiencia y los conocimientos que aportan estos intermediarios de justicia yo he escuchado a jueces decir que mientras sean capaces de expresarse y de hablar en voz alta y entender es suficiente si no se nombra a un intermediario de justicia o se deniega la petición y como consecuencia se percibe que no hay un juicio justo ¿qué se puede hacer? pues es complicado y quizá esto debemos explorarlo más en profundidad es posible apelar y aunque ha habido algunos casos de éxito en Inglaterra es muy poco frecuente porque como digo es complicado y por último podría designarse un intermediario de justicia para los tribunales de salud mental pues las habilidades y la experiencia de un intermediario como especialista en comunicación puede ayudar a una persona a entender lo que está ocurriendo y ayudarla también a participar en las vistas y evidentemente uno de los ponentes Brandon Newmoney uno de los ponentes futuros ha hecho trabajo sobre esto con el comité de libertad condicional y quizá él tenga más información para abordar estas cuestiones y esto me trae al final de esta breve presentación muchísimas gracias por escucharme esta diapositiva muestra mi dirección de correo electrónico un enlace al informe definitivo y luego el kit para de inicio para intermediarios de justicia que ha sido compilado por Pauli Bakker y Sally Ketch y en futuros seminarios los escucharemos a ellos muchas gracias por escuchar y devuelvo la palabra a Sang Lee gracias Jenny es una estupenda introducción a la función del intermediario de justicia ahora mismo voy a pedir a la gente que se guarde las preguntas vamos a escuchar primero a Diana y luego vamos a entrar en las preguntas y respuestas al final de la presentación de Diana abordaremos las preguntas y respuestas de las dos muchas gracias Jenny de nuevo y ahora pedimos a Diana que haga su presentación y como Jenny Diana también puso en marcha un estudio para averiguar qué tipo de dificultades ha experimentado una persona con discapacidad en un procedimiento jurídico penal y ella está en México y es la coordinadora del programa de disabilidad y justicia de una ONG que se llama Documenta en la Ciudad de México y desde 2017 ellos han puesto en marcha un programa piloto con con el apoyo del Tribunal de Justicia Penal y han introducido una figura que es el facilitador y esa figura ha sido reconocida por el Tribunal Penal de la Ciudad de México así que han hecho progresos importantes y ahora vamos a escuchar a Diana tienes la palabra muchas gracias muchas gracias a todos por estar aquí como Song Lee dijo me gustaría compartir la experiencia de una ONG mexicana a la hora de llevar a cabo investigación y también tratar de crear alternativas para las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidades intelectuales y psicosociales dentro del sistema de justicia con eso voy a tratar de compartir mi presentación decidme si la veis si muy bien muchas gracias como Jenny yo quiero también abordar la experiencia de personas con discapacidad intelectual y psicosocial en el sistema de justicia sobre todo desde la experiencia de documenta en su esfuerzo por entender las barreras a las que se enfrentan en la sesión de hoy la voy a describir brevemente voy a presentar la documenta y decir lo que hacemos luego diré cómo empezó todo esto trataré de cubrir la experiencia de los acusados de los acusados que están implicados en los tribunales de justicia penal voy a hablar también de las barreras a las que se enfrenta una víctima con una discapacidad intelectual y después de hacer todo eso este diagnóstico digamos vamos a cubrir lo que hizo documenta al respecto cuál ha sido el enfoque y una de las respuestas que se nos ocurrieron que fue la de implantar un programa de lo que nosotros llamamos facilitadores de justicia en México en la ciudad de México documenta es también una organización no gubernamental una organización independiente que se fundó hace más de una década en 2010 y como organización trata de entender el desproporcionado impacto que tiene el sistema de justicia penal en las poblaciones vulnerables yo coordino el programa de discapacidad y justicia pero también trabajamos con gente joven que tiene conflictos con la ley gente que está privada de libertad y también con víctimas de tortura nuestro objetivo y el objetivo global es garantizar un acceso igualitario y justo a la justicia y para eso ponemos en práctica distintos tipos de estrategias hacemos litigios estratégicos a nivel nacional también a nivel internacional en la comisión interamericana de derechos humanos también en las Naciones Unidas hacemos labor de investigación una parte importante de nuestra labor es la de capacitación con instituciones de justicia y también con los usuarios del sistema de justicia también hacemos incidencia jurídica o difusión y utilizamos distintas distintas narrativas artísticas o relatos artísticos para tratar de cambiar la percepción social de los grupos a los que nosotros damos apoyo voy a compartir con vosotros más o menos cómo empezó todo este trabajo que llevamos a cabo hace más de una década como decía empezamos a proporcionar asistencia jurídica a personas con discapacidades intelectuales y psicosociales que estaban en prisión es importante decir que la mayoría de ellos no tenían un diagnóstico la mayoría y no habían sido identificadas como personas con discapacidad porque como sabéis muchas de estas enfermedades o afecciones no son visibles a simple vista y como Jenny decía mucha gente no quiere presentarse como alguien con una discapacidad por el estigma los prejuicios la discriminación que normalmente generan así que lo que nosotros hemos descubierto a través de las entrevistas con personas con discapacidad que están en prisión es que la mayoría de ellos se enfrentan a numerosos obstáculos a la hora de obtener algún tipo de beneficio previo a la liberación e incluso cuando son liberados y después de haber cumplido la condena porque hay muchas instituciones y muchos organismos que lo que promueven es que se les mantenga en algún tipo de institución psiquiátrica muchos de ellos por ejemplo no han tenido la oportunidad de hablar con el juez no han tenido la oportunidad de hablar con la fiscalía ni con las personas que le defienden de oficio así que lo que decidimos fue organizar un primer seminario bueno fue un seminario físico no fue un seminario online fue en la ciudad de México Jenny formó parte de ese seminario y allí invitamos a todas las partes implicadas todas las instituciones de los órganos de justicia de la policía la fiscalía los defensores públicos el sistema de prisiones el ministro de salud y sanidad los servicios sociales gente con discapacidades las familias las ONGs etcétera y el objetivo principal de este seminario era tratar de entender desde un punto de vista sistémico cuál es la respuesta del sistema de justicia a personas que tienen discapacidades intelectuales y psicosociales en particular aquellos que habían sido acusados de cometer un crimen el resultado de este seminario fue una publicación que se llamaba hacia un sistema de justicia incluyente proceso penal y discapacidad psicosocial y quiero compartir con vosotros lo que aprendimos a través de esas conversaciones y representando a las personas con discapacidades intelectuales y psicosociales descubrimos y esto es solo un resumen de las cosas que aprendimos y que descubrimos descubrimos que había un camino distinto para las personas con discapacidad también vimos que había una cierta inercia hacia la no participación de la persona en el proceso lo cual implicaba que había una ausencia de garantías de un proceso debido porque no tenían la capacidad o la oportunidad de ser oídos en el tribunal de comunicarse de poder elegir a sus propios abogados no tenían apoyo de ningún tipo no había ajustes de ningún tipo para garantizar la calidad de la justicia que recibían parecía que la participación de esas personas no era relevante para el proceso también descubrimos que había unos estigmas y prejuicios muy difundidos en torno a la posibilidad y al derecho de participar de estas personas y esos estigmas tenían que ver con la infantilización de las personas que tienen una discapacidad intelectual es decir los trataban como si fueran niños que no podían o no tenían la capacidad de participar y también algunos de los prejuicios relacionados con ese ese vínculo que se establece entre personas con discapacidad psicosocial y la peligrosidad la mayor parte de los prejuicios avanzaban o se movían en esas en esas direcciones también descubrimos que había una cierta inercia hacia la privación de libertad basándose en la mera discapacidad es decir en el momento en que se identificaba la discapacidad las instituciones del sistema de justicia penal decidían que hacía falta algún tratamiento y que el mejor tratamiento era que se proporcionaba en una institución psiquiátrica así que conocimos a mucha gente que habían sido obligados a tomar una medicación y que se les había sometido a regímenes de aislamiento en prisión por ejemplo conocimos a Jimmy que estuvo estaba en prisión y que había estado 10 años en su celda confinado en su celda porque se le consideraba peligroso en un entorno carcelario también entendimos que había muchas detenciones arbitrarias porque como he dicho antes después de cumplir su condena su tiempo en prisión eran enviados a otro tipo de instituciones en las que no había ningún tipo de control judicial como por ejemplo instituciones de salud mental o de asistencia social hoy he traído conmigo algunos algunas de las citas que hemos sido recabando de defensores de fiscales de jueces sobre personas con discapacidad intelectual o psicosocial como podréis ver algunas de ellas hablan de los estigmas y de los prejuicios que existen en torno a estas afecciones voy a compartir algunos de ellos voy a leer el primero si fuera una persona con cáncer podría decidir si quiere someterse a quimioterapia es su problema y ahí acaba la cosa para una persona con una discapacidad psicosocial no es su problema es el problema de la sociedad porque si no se toma la medicación lo más probable es que acabe violando las normas voy a leer otro el acusado sufre un diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia paranoide así que es incapaz y no puede expresar su voluntad y queda privado de discernimiento y de razonamiento algunos son muy atrevidas yo recuerdo un defensor que decía que una persona con esquizofrenia era como un animal que respondía a sus instintos básicos así que realmente estábamos escandalizados por estos estigmas y por estos prejuicios sobre las personas con discapacidad donde muchos de los motivos podrían explicarse a través de esa de esa afección y de también del tratamiento que recibían en el sistema de justicia penal quiero compartir con vosotros algunos de los ejemplos y algunas de las historias de personas reales que documenta presenta porque yo creo que a través de esta historia podemos entender muy bien como sistema cómo funciona el sistema y las distintas dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad este es el caso de Arturo Arturo Medina Vela es una causa que documenta presentó ante el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad y comparto esto porque creo que representa a la mayoría de las personas con discapacidad que se ven encerradas en el sistema de justicia penal él tenía veintitantos años tiene una discapacidad psicosocial y tiene numerosas complicaciones y dificultades para comunicarse con claridad fue acusado de robar un coche la policía de hecho lo detuvo en la calle lo llevó a la comisaría y en la comisaría como una evaluación un psiquiátrico que determinó su falta de capacidad para participar en el proceso la madre de Arturo llegó a la comisaría en ese momento y dijo que sí que Arturo tenía una discapacidad pero que a ella le sorprendía mucho que se le acusara de robar un coche porque no sabía conducir de que realmente él hubiera robado el coche no había nada que sostuviera quizá no sabía quizá no sabía conducir pero simplemente estaba intentando robar el coche y quizá lo que quería era luego empujarlo lo enviaron a la cárcel mientras se le juzgaba el juicio comenzó y Arturo no fue llamado a comparecer en muchas de las vistas no participó en algún momento él trató de cambiar de abogado era un abogado de oficio y sin embargo dijo que la deparación psiquiátrica decía que él no tenía capacidad de entender y participar con lo cual no estaba capacitado para cambiar de abogado para escoger otro abogado su propio abogado así que permaneció con ese mismo abogado y después del juicio el juez dijo determinó que no era criminalmente responsable o penalmente responsable pero aún así a pesar de no ser penalmente responsable fue condenado a lo que en México se llama una medida de seguridad una 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 prisión psiquiátrica donde estuvo encerrado más de cuatro años este caso lo llevamos al comité sobre los derechos de las personas con discapacidad y el comité determinó que el estado mexicano era culpable de no haber cumplido obligaciones con respecto o con arreglo al convenio concreto y de otros casos que hemos analizado pues hemos llegado a la conclusión de que en México el sistema de justicia penal es selectivo esto quiere decir que hay una una arder y que la visión del sistema de cómo es que en otra cosa una vez como he dicho una vez que se identifica la discapacidad entonces todo el sistema se preocupa por el tratamiento cómo vamos a tratar esa limitación esa discapacidad cómo vamos a abordarlo pero no se preocupan de proporcionar esos ajustes para que la persona pueda participar de forma efectiva en un juicio justo también descubrimos que el sistema de justicia penal tiene contradicciones contradicciones importantes como Arturo y muchos otros el sistema de justicia penal determina que una persona no es penalmente responsable pero pero si hay un juicio penal y una y una condena penal así que es una condena sin culpa o que no sabemos muy bien esto podría ser objeto de debate y luego el sistema de justicia penal no es igual para todos el enfoque del proceso de justicia se traslada en las personas con discapacidad se pasa del crimen al criminal digamos se pasa al objetivo terapéutico las personas con discapacidad se tratan como objetos de un tratamiento y no como titulares de derechos y por último hay una mayor tolerancia en lo que respecta a las violaciones de derechos humanos por ejemplo la importantísima libertad se es mucho más tolerante con la privación de libertad a pesar de que a veces cumplen sus condenas ellos tienen que permanecer en instituciones distintas privadas de libertad y voy a compartir con vosotros el caso de una víctima para que entendamos también el otro lado del espectro y cómo se trata también a las víctimas con discapacidad este es el caso de Olivia una mujer de 19 años que tenía y tiene una discapacidad intelectual y necesita apoyo intenso y Olivia fue víctima de abuso sexual una de sus tías lo identificó y a pesar de que ella siempre había permanecido en su casa en casa de esa tía estaba embarazada así que vino a documenta para tratar de plantear una reclamación y el proceso de reclamación se inició de manera que cuando el fiscal se reunió con Olivia a él le quedó claro que ella tenía una discapacidad intelectual y la fiscal dijo que que tenía una discapacidad intelectual y que por tanto carecía de la capacidad de testificar y que su testimonio no era fiable así que para poder iniciar un proceso judicial el fiscal le solicitó al tutor o al guardián que estuviese presente y testificase en su nombre y como he comentado anteriormente existía la posibilidad de que el tutor estuviese involucrado además en ese caso de abuso por lo tanto el tutor bueno todo el proceso no avanzó y Olivia se quedó en el mismo contexto de modo que en esos casos estamos muy preocupados porque las víctimas con discapacidad son ubicadas en una situación muy vulnerable y los culpables son impunes así que en estos casos lo que hemos aprendido ha sido que en México al menos hay distintos tipos de barreras para las víctimas con discapacidad hay barreras legales porque todavía tenemos leyes que restringen la capacidad legal hay comunicaciones perdón barreras de comunicación para las personas con discapacidad hay una falta de acceso a la información con respecto a sus derechos y como estaban diciendo anteriormente una falta de formación para los trabajadores del sistema judicial para hacer que el sistema sea accesible y como hemos compartido antes hay incluso todavía más barreras de actitud prejuicios y estereotipos sobre la discapacidad y sobre el derecho a la participación en la justicia y poco conocimiento sobre la perspectiva de los derechos humanos de la discapacidad y también hay confusión entre los conceptos de capacidad mental y capacidad legal y los trabajadores del sistema judicial confunden estos términos y cuando identifican un diagnóstico en lugar de entender las necesidades de cada persona y tratar de hacer que el sistema sea más accesible lo que identifican es una limitación y luego lo que hacen es negar ese derecho a la participación así que con todo este contexto y con toda esta información y con estos casos decidimos no únicamente como ONG centrarnos en lo que estaba mal sino también tratar de crear alternativas así que empezamos a preguntarnos qué podemos hacer para asegurarnos o para asegurar un acceso o igualdad de acceso a la justicia para las personas con discapacidad intelectual y psicosocial y también nos preguntamos si alguien se había hecho las mismas preguntas en otras partes en otras partes en otras partes del mundo así que iniciamos nuestra investigación sobre distintas alternativas y en este proceso pudimos ver que no éramos los únicos que nos estábamos haciendo estas preguntas y empezamos a ponernos en contacto con distintas organizaciones de todo el mundo y con especialistas de todo el mundo algunos de ellos ahora forman parte del hub que han desarrollado distintas investigaciones y que además también han tratado de promover algunos sistemas en torno al papel de los facilitadores judiciales y los ajustes en los procedimientos así que estas dos ideas el derecho a tener estos ajustes y el papel de un facilitador judicial se convirtieron en un punto central para nosotros como saben probablemente estos ajustes son modificaciones y adaptaciones que permiten una igualdad de participación e igualan las condiciones de todos los actores dentro del sistema judicial son una herramienta que garantiza el acceso a la justicia tal y como se establece en el artículo 13 de los derechos de las personas con discapacidad e igual que los facilitadores son profesionales imparciales que simplemente proporciona estos ajustes para garantizar igualdad de participación y de comunicación así que Documenta empezó a trabajar como he comentado en la implantación y creación de un proyecto piloto sobre los facilitadores judiciales en la ciudad de México en México DF y con la intención de ver si existía alguna oportunidad de poder implantar este proyecto porque nos dimos cuenta de que el sistema judicial es muy cerrado y es necesario recibir el apoyo de las distintas instituciones judiciales para poder participar y tener el reconocimiento y la legitimidad de participar en el sistema judicial así que como Song Lee ha compartido con todos nosotros fueron los tribunales de México DF los que decidieron apoyar este sistema el primer piloto con respecto a los facilitadores judiciales inició o empezamos a trabajar en el año 2017 y trabajamos a través de dos vías primero formando a los facilitadores porque era nuevo en México y conseguimos el apoyo de socios internacionales y también trabajamos con jueces e instituciones para formarles o al menos mejorar un poco el conocimiento sobre estos temas y es importante porque se va a cubrir en distintas sesiones pero los facilitadores funcionan de una forma diferente en distintas partes del mundo en México en particular no tenemos una ley que hable del papel de los intermediarios pero la legislación penal habla del derecho a los ajustes y el derecho a tener igualdad y no discriminación y para nosotros ese fue el marco legal que apoyó el trabajo de los intermediarios y de los facilitadores judiciales así que desde el año 2017 el equipo de facilitadores judiciales ha participado en más de 6.000 vistas y como he dicho trabajamos con los tribunales penales así que los facilitadores o los intermediarios únicamente participan en esos procesos cuando está involucrado el juez no en fases anteriores y tenemos bueno y creemos que es muy importante también poder participar en las fases más tempranas o más tempranas posibles y de estas 6.000 vistas más del 95% han estado vinculadas con acusados con discapacidad y no con víctimas con discapacidad porque las víctimas con discapacidad como el caso de Olivia se enfrentan a muchas barreras para que los procesos lleguen hasta el juez así que no vemos muchas víctimas en esta fase del proceso así que bueno para bueno nos gustaría hablar un poco más de las personas a las que apoyamos y creo que principalmente lo que vemos es bueno las personas con discapacidad que están en contacto constante o en conflicto con la ley son ser personas que tienen algún trastorno o alguna discapacidad psicosocial y algunos de ellos también son endocodependientes viven en la pobreza y suelen tener historias de exclusión marginalización y no han tenido ningún tipo de apoyo durante toda su vida y ese es el contexto y eso explica en algunos casos porque están bueno entran en contacto con más frecuencia con la ley y también hemos aprendido que para estas personas la cárcel no es bueno no suelen tener solamente una parada en la cárcel vemos a muchos de los acusados involucrados constantemente en procesos judiciales así que van a juicio van a la cárcel a veces se les condena a dos años o tres años por faltas menores y luego salen de la cárcel y no tienen ningún tipo de apoyo en la comunidad y de nuevo entran en conflicto con la ley así que bueno es una puerta giratoria hemos aprendido muchas lecciones y esta es mi última diapositiva hemos aprendido muchas lecciones en los últimos siete años mientras implantamos un proyecto como este y simplemente quería compartir algunas de las lecciones con ustedes una de las más importantes es que el cambio es posible incluso en contextos como el de México como el de México de EFE donde hay una escasez de recursos el compromiso con el cambio y es muy importante y creo que lo que hemos aprendido es que es un proceso y es un proceso de aprendizaje es muy importante la experiencia diaria y las intervenciones sobre el terreno para reforzar los sistemas a veces como las ONGs pensamos que no que tenemos que involucrarnos en las reformas legales y estructurales y sí es muy importante pero también las intervenciones en el día a día que ayudan a cambiar la mentalidad y la forma de pensar de los operadores judiciales y esto es igual de relevante así que las intervenciones sobre el terreno son muy importantes para poder cambiar el sistema también hemos aprendido que es posible haber distintas vías en las que se escuche más la voz de las personas con discapacidad perdón si son trámites de mutear los micrófonos gracias y y por último solamente unas últimas palabras a través de estas intervenciones diarias lo que aprendemos es que ha sido posible cambiar la mentalidad y ese marco de referencia mental para combatir los prejuicios y los estereotipos de los jueces los fiscales y los abogados con respecto a el derecho a la igualdad de participación muchas gracias por escucharme y pueden ver en la pantalla mi correo electrónico que es diana documenta punto org punto mx y también comparto la página de documenta muchas gracias gracias Diana gracias por estar esta descripción descripción de estos casos y un buen resumen de lo que han hecho en documenta y ahora vamos a pasar a la sesión de ruegos y preguntas y de nuevo me gustaría recordarles que por favor he visto veo algunas preguntas así que quizá puedo hacer algunas de las preguntas que veo y luego abrir el bueno abrirnos al resto uno de ellos ha sido sobre el hecho de que bueno cuál es la definición legal de la persona con discapacidad ¿no? lo que bueno muchas veces incluso se emite un certificado ¿no? de esa discapacidad ¿cómo cómo funciona? si alguien no tiene un diagnóstico entonces ¿qué papel puede tener el facilitador ¿no? y el segundo caso es bueno el juez es la bueno usted que tiene la autoridad en los tribunales y muchas veces ellos están muy estresados especialmente por restricciones de tiempo y me gustaría saber si facilitador judicial tiene la capacidad de cambiar de alguna forma la actitud o el comportamiento de los jueces y ese es uno de los comentarios y la pregunta y me gustaría recordarle también a todos los participantes que pueden utilizar el idioma en el que se sientan más cómodos porque tenemos unos estupendos intérpretes así que voy a esperar la respuesta de Diana y de Jenny y luego podemos escuchar más preguntas del público gracias Jenny ¿te gustaría contestar? sí gracias dos muy buenas preguntas así que muchísimas gracias por estas preguntas voy a tratar de contestarlas en el orden que se que se han hecho Songli ¿es posible conseguir un facilitador judicial sin que haya un diagnóstico formal? creo que así podemos resumir probablemente la primera pregunta la respuesta es que sí es posible si tenemos un diagnóstico a veces puede ser más fácil pero no necesariamente así que en algunos de nuestros tribunales en las comisarias de policía tenemos un servicio que es el servicio de recomendación y en muchas ocasiones ven algunas personas que es posible que tengan alguna discapacidad intelectual psicosocial o autismo o en general necesidades de apoyo en general como ha mencionado Diana en su presentación hay muchas personas que no han tenido ningún tipo de apoyo en toda su vida y es posible que no tengan una discapacidad formal pero madre mía desde luego que les vendría muy bien algo de apoyo así que estamos pasando más hacia no necesitar el diagnóstico formal y reconocer que la persona puede tener necesidades y como he dicho en la presentación hay muchas personas con discapacidad que a lo mejor no saben que tienen una discapacidad o no han conseguido un diagnóstico muchas veces pensamos que el diagnóstico equivale a apoyo y tratamiento pero muchas veces muchas veces no es así la respuesta es que sí se puede conseguir un intermediario o un facilitador judicial sin un diagnóstico el intermediario hará una evaluación y su evaluación se centrará específicamente en la comunicación así que les interesa menos si es por alguna discapacidad psicosocial o por autismo por la que necesitan apoyo sino que se centran más en su capacidad de comunicarse de forma efectiva con el tribunal y viceversa es decir no es no únicamente la necesidad de comprensión para esta persona sino también asegurarse de que el tribunal está equipada con lo que necesita para entender también a la persona con discapacidad esa es la primera respuesta y la segunda estoy seguro de que los jueces también tienen ese sufrimiento y lo dejaré ahí es el tribunal del juez el juez es el que está al mando él o ella bueno son la persona más importante de ese tribunal y son ellos los que pueden tomar las decisiones así que el facilitador puede hacer muchas recomendaciones pero al final depende del juez decidir qué recomendaciones va a seguir bien una de las preguntas que ha hecho Song Lee y que ha puesto en las diapositivas es qué puede hacer alguna persona o qué puede hacer un abogado o su abogado si se le niega un facilitador judicial bueno creo que es importante que haya un proceso de apelación y en Inglaterra es posible pero es complicado así que tenemos que hacer que sea mucho que el acceso sea mucho más sencillo si la persona tiene un derecho y hay protecciones en la ley y tenemos que encontrar mejores maneras de asegurarnos de que pueden tener acceso a estas herramientas si hay algún problema en ese camino le voy a ceder la palabra a Diana si te parece bien Sandy gracias Jenny no la verdad es que la respuesta no es muy diferente en primer lugar la necesidad de tener un certificado un diagnóstico como he dicho en México no es así muchos de los acusados de los acusados o de las personas con discapacidad también con discapacidad de intelectual psicosocial que están en conflictos con el sistema judicial o con la ley no han tenido ningún contacto con ningún profesional o con alguien que pueda realizar este diagnóstico así que ¿cómo funciona? básicamente son los trabajadores judiciales en su interacción con esta persona cuando se dan cuenta a lo mejor de que esta persona necesita algún tipo de apoyo parece que algo no está del todo bien bueno a esta persona a lo mejor le está costando entender a lo mejor lo que se le está diciendo así que ese es el momento en el que se dan cuenta de que necesitan un facilitador judicial o algún tipo de ajuste así que el certificado o el diagnóstico oficial no es necesario aunque cuando esto ocurre suelen buscar un diagnóstico psiquiátrico pero ya dentro del sistema judicial y en nuestro caso los facilitadores judiciales intervienen en el momento en el que estamos con el juez no antes y en algunos casos recibimos solicitudes y nos damos cuenta de que se ha pasado por todo el juicio y solamente llamar al facilitador en la última parte del juicio de forma que no se ha identificado la discapacidad hasta el final del proceso y de hecho suelen ser los oficiales judiciales y en nuestro caso especialmente los jueces los que solicitan al facilitador y con respecto a la segunda pregunta sobre el juez y la presión las presiones de tiempo y todas esas cosas nos hemos dado nos hemos dado cuenta de que los facilitadores tienen un papel en su trabajo diario para concienciar un poco más con respecto a los derechos de las personas con discapacidad y voy a hablar un poco más de ello recuerdo hace siete años cuando empezamos a trabajar como facilitadores judiciales llegamos a empezamos a llegar a estas vistas ¿no? en los tribunales y todo el mundo decía ¿pero qué hacen aquí? así que tuvimos que hablar del artículo 13 de los derechos de las personas con discapacidad y de los ajustes de procedimiento y muy pocas personas habían oído hablar de la convención de los derechos de las personas con discapacidad bueno, he de decirlo pero seis años después seis años después el mismo juez que no sabía nada sobre la convención ahora no bueno está en la vista y preguntándole a los policías por ejemplo vale, de acuerdo entonces han detenido a esta persona estaba claro que tenía dificultades de comprensión y de entender lo que estaban diciendo y estaba claro que no entendía sus derechos y qué tipo de ajustes se han utilizado así que eso es lo que el juez le preguntaba a la policía y la policía mirando al juez como qué quiere decir ¿no? ¿cómo que hay ajustes? y el juez le dijo así que no podemos decir que esta detención fuese legal porque no ha implantado ningún ajuste y la persona no ha sido capaz de participar y de entender sus derechos así que quiero compartir un poco lo lejos que hemos llegado y no creo que sea solamente gracias al facilitador pero el facilitador creo yo nos ha servido como figura de formación y para permitir que los jueces entiendan cómo se puede participar y cómo y cuáles son los ajustes adecuados y sé lo que quiero decir todo el mundo en el sistema judicial está preocupado por el tiempo ¿no? pero los facilitadores judiciales han concienciado sobre el hecho de que en algunas ocasiones si queremos tener un juicio justo poder explicar las cosas de forma clara dedicarle un poco de tiempo y dedicarle el tiempo necesario porque si no no estamos cumpliendo con nuestro deber de administrar justicia y también quiero hablar un poco sobre si siempre es necesario un facilitador judicial estoy de acuerdo con Jenny en que no siempre y también nos ha pasado que cuando se identifican las se identifican alguna discapacidad dicen vale necesitamos un facilitador pero a veces acompañamos a personas con discapacidad psicosocial que no necesitan ningún apoyo claramente entienden todo lo que les dicen se comunican con claridad realmente están interactuando y participando adecuadamente y en condiciones de igualdad así que los facilitadores judiciales no son necesarios en todos los casos individuales es importante poder hacer una evaluación de las necesidades individuales espero haber contestado a las preguntas sí muchas gracias y hay algunas preguntas en el chat una de ellas para el Reino Unido es si ¿cuáles son las diferencias entre el entrevistador si existe la figura del entrevistador y cuál es la diferencia entre el entrevistador y el facilitador Jenny por favor gracias la he visto la he visto en el chat y puedo contestar en parte y tenemos algo que son los peritos los expertos y es posible que sea lo mismo que los entrevistadores forenses que ponen en el chat no tenemos algo que se llame así con esa nomenclatura pero sí que sé cuál sería la diferencia la diferencia y bueno el facilitador judicial está vinculado con la comunicación ese es su único papel y su única responsabilidad asegurar la comunicación efectiva entre la persona y el tribunal o la policía y entre la policía el tribunal y la persona así que no tiene nada que ver con el caso no analiza nada a nivel forense se trata de asegurarse de que ambas partes se entienden y se pueden comunicar de forma efectiva así que aunque no estoy tan seguro con respecto al a este entrevistador forense eso es lo importante la neutralidad la imparcialidad es comunicación tiene que ver con la comunicación no tiene nada que ver con el caso creo que creo que haya contestado no sé Diana sabes algo algo que tenga ese nombre puedo compartir la experiencia que tenemos en México para nosotros ha sido muy importante diferenciar entre otros participantes del sistema judicial en el proceso tenemos nosotros no le llamamos entrevistadores forenses le llamamos expertos o peritos forenses y tenemos el aspecto criminalístico el aspecto psicológico el aspecto psiquiátrico y la mayoría de estas personas les pide que participen en el proceso así que por eso en el bueno se le pide a un psicólogo o a un psiquiatra que hagan un diagnóstico un diagnóstico de de estas personas y en ocasiones se les pide que den su opinión con respecto a si la persona puede participar o sobre la responsabilidad penal y como estaba diciendo Jenny en este caso todo tiene que ver en el caso de los facilitadores comunicación y accesibilidad nos diferenciamos porque no estamos tratando de ser un diagnóstico clínico de esa persona sino más bien queremos entender cuáles son las barreras a las que se enfrenta esa persona para poder participar y comunicarse y proponer y sugerir modificaciones y ajustes y tal y como yo lo entiendo nos centramos en cosas distintas de las que hace un experto forense un perito forense ellos no intenten sugerir ajustes para que las personas participen no es su papel así que creo que es muy importante poder diferenciar entre los distintos participantes en el sistema y su papel y qué es lo que piden los tribunales de cada uno de ellos si hay una pregunta relacionada para las personas con discapacidad en ocasiones van acompañados de un trabajador social o alguien que funciona como su ayudante así que no sabemos si hay un solapamiento de funciones entre por ejemplo el trabajador social y el intermediario bueno parece que estamos dudando yo creo que voy a responder pero yo creo que esa es una pregunta estupenda para preguntarle a un intermediario de justicia mi respuesta sería que algunos asistentes sociales o trabajadores sociales o trabajadores de asistencia como queramos describirlo pueden hacer un trabajo brillante con las tareas diarias las tareas cotidianas la vida diaria un tribunal es un entorno único y hay terminología y hay procedimientos en los tribunales y demás que un trabajador de apoyo o un asistente social quizá no esté familiarizado con ello así que yo creo que hay una experiencia añadida pueden ser buenos en la parte de la comunicación pero también tienen que saber sobre procedimientos judiciales y penales y ahí es donde yo creo que esa experiencia adicional de un intermediario de justicia entra en juego de forma determinante además yo diría que algunos trabajadores sociales pueden ser muy buenos en términos de comunicación son especialistas en comunicación que pueden tener conocimientos en ese terreno pero no todos algunos no reciben esa formación adicional tan específica otra cosa que un trabajador de apoyo un padre un amigo lo que puede hacer es proporcionar apoyo moral ayudar a la persona sentirse un poquito más tranquila un poco más relajada y eso a su vez puede ayudar con el funcionamiento de esa persona pero si hablamos de comunicación habilidades de comunicación especializada yo creo que es la función del intermediario de justicia que tiene tanto esa experiencia en comunicación como la familiaridad con el entorno en el que están trabajando en ese momento yo diría que hemos tenido experiencia de trabajar con asistentes sociales y a veces van a estar psiquiatra el asistente social y el intermediario de justicia y como he dicho cada uno cumple una función distinta yo creo que el apoyo multidisciplinar es muy relevante pero hay una diferencia entre el asistente social y el intermediario de justicia como decía Jenny más en esas habilidades esas capacidades de desenvolverse en un tribunal y ese trasfondo digamos profesional no solo centrarse en la comunicación el uso por ejemplo de un mecanismo de comunicación argumentativa yo creo que el asistente social al menos en nuestro caso el asistente social es muy útil a la hora de proporcionar cuál es el entorno social de la persona y demás pero cuando hablamos de poner en práctica estrategias de comunicación si utilizamos pictogramas si utilizamos una 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 pizarra o algo así cuando utilizamos por ejemplo un objeto de apoyo esas estrategias distintas que permiten la comunicación que la comunicación se establezca de una forma eficiente ahí yo creo que el intermediario de justicia desempeña o proporciona un apoyo adicional una experiencia adicional gracias la siguiente pregunta viene que si una persona con discapacidad tiene más probabilidades de confesar quizá algo que no que no ha hecho en una comisaria de policía cuáles son los mecanismos que podemos establecer de forma obligatoria para para que haya alguien que les asista en ese momento y que no se inculpen libremente ¿Quieres que empiece yo Diana? me voy a asegurar de que he entendido bien la pregunta si una persona con una discapacidad del tipo que sea intelectual o de otro tipo que diga que ha cometido el crimen aunque no lo ha cometido ¿qué mecanismos podemos poner en práctica para evitar que ocurra eso? Sí exactamente ¿cómo podemos establecer algo que sea obligatorio para que exista ese apoyo y la persona no se inculpe libremente? bueno creo que es bastante difícil ¿no? es difícil pero creo que tiene que ver más con el con la el derecho digamos nacional y con las políticas para implantar cambios voy a darte un ejemplo en el Reino Unido por ejemplo tenemos algo que se llama un adulto apropiado que es ese intermediario judicial su papel su función es garantizar un juego justo digamos una forma de actuar justa en las comisarías no tiene que ver con la comunicación sino con el respeto de los derechos dentro de una comisaría y uno una de las cosas que puede hacer un adulto apropiado que llamamos nosotros es que si él o ella tiene la sensación de que la persona que está siendo interrogada está siendo sufriendo algún tipo de acoso o está siendo conducida hacia un tipo de declaración o de confesión tiene que intervenir si existe esa gente pues vale puede ser pero si no está esa persona ahí es muy difícil y aparecerá luego más adelante en el juicio seguro pero yo creo que la política y la legislación son dos cuestiones muy importantes pero también creo que es una cuestión de corazones y mentes creo que es una empresa social enorme la que tenemos que emprender sin duda nuestras fuerzas policiales a veces están lideradas por el mando y control así que ponemos a la cabeza del sistema una visión o una política que trata luego de permear el resto de la organización tiene que venir desde arriba claro pero sin duda es un desafío que tiene que solucionarse a largo plazo no sé si ayuda mucho mi respuesta pero sin duda es un desafío colosal no solo la legislación y la política son también las mentes y los corazones formación concienciación y eso tiene que ver con toda la sociedad no solo para instituciones individuales yo añadiría muy brevemente algo porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jenny yo añadiría nuestra experiencia la experiencia de documenta en algunos litigios en algunas causas nosotros hemos puesto en práctica un proyecto de facilitadores pero también en casos en que representamos legalmente nuestros abogados han sido muy diligentes cuando representamos a gente con discapacidad para asegurarnos de que siempre tengan esos ajustes hemos tenido algunos casos en que hemos representado a un joven acusado con una discapacidad psicosocial que pasó por todo el procedimiento judicial sin ningún tipo de apoyo y como decía Jenny siempre apelamos siempre recurrimos y decimos si esta persona no ha recibido ningún tipo de apoyo tenemos que someterlo a un nuevo juicio porque tenemos que asegurarnos de que esta persona cuente con ese apoyo en los casos en los que decís una persona con una discapacidad intelectual si confiesa un crimen como abogado o como litigante dirías vale ¿dónde estaban los ajustes que se hicieron cuando se le interrogó? ¿realmente entendía las preguntas? ¿realmente recibió el apoyo que necesitaba? se trata más digamos tal y como yo lo concibo se trata más de política y de ¿qué podemos hacer como el abogado de la defensa? creo que eso es una salvaguardia fundamental tiene que haber un abogado defensor siempre presente y también están como las organizaciones de la sociedad civil tratan de estar presentes o hacen digamos sus alegatos sobre esto y como intentan evitar esos casos dos preguntas más y luego pasaremos a Corea del Sur estamos en el chat tenemos preguntan si el intermediario de justicia si participa en la decisión sobre si una persona es capaz o incapaz de someterse a juicio si se tiene en cuenta la opinión del intermediario de justicia y luego si a la hora de sentenciar creo que no entiendo bien la pregunta la verdad si yo las he estado mirando creo que quizá pueda ayudar con la segunda respecto a la primera si los tribunales penales pueden decidir si la participación sin la participación de un intermediario si esa persona es capaz de someterse a juicio sí sí que pueden la respuesta es que sí otra cosa es que deban hacerlo pero yo creo que el intermediario debería ser una ayuda fundamental porque yo creo que ese intermediario de justicia puede decir con estos ajustes la persona va a ser capaz de someterse a juicio y creo que sería extremadamente útil y sería una opción mejor así que la respuesta es sí pueden pero implicar a un intermediario de justicia puede llevarnos a encontrar un camino distinto porque los ajustes pueden capacitar a la persona para someterse a juicio y puede que así sean capaces y la segunda tal y como yo lo entiendo es que cuando se trata de dictar sentencias y los tribunales deberían ser capaces de imponer ajustes como parte de la condena de la sentencia y yo lo que puedo decir evidentemente sobre Inglaterra y Gales y a mí me parece que si tienes una sentencia de trabajos comunitarios y quieres que la persona siga o cumpla esa sentencia y entienda lo que tiene que hacer y las consecuencias si no lo hacen entonces tienen que tener ajustes esos ajustes de procedimiento y la gente responsable y las personas responsables de esos ajustes deberían ser las personas que supervisan los trabajos comunitarios de la misma forma las prisiones en el Reino Unido por ley deben tener ajustes para las personas con discapacidades a menudo no las tienen y no ocurre nada sabemos que las prisiones son instituciones cerradas y nosotros tenemos visitas de inspección pero incluso ahí es verdaderamente complicado y verdaderamente desafiante si la gente debería tener ajustes si cambiamos en que la forma en que gestionamos nuestro sistema de presiones la tendríamos que gestionamos de otra forma totalmente distinta porque por definición no proporcionan esos ajustes y ahí donde estemos da igual la institución o la organización el derecho a estos ajustes si eres una persona con discapacidad y como he dicho no me importa si tienes un diagnóstico o no si tienes necesidades esos ajustes deberían estar ahí deberían aplicarse así que no hay ninguna excusa para no hacerlo y sin embargo muy a menudo no lo sabemos y por desgracia en prisión mucha gente a mucha gente tampoco es que le importe lo que ocurra añadiendo un poquito a lo que decía Jenny en la última pregunta es verdad los ajustes son un derecho y no es un derecho que se detenga o se interrumpa cuando se entra en un proceso de dictar sentencia debería implantarse y debe ser un derecho que se respete pero si quiero hablar un poquito sobre la capacidad de someterse a juicio y voy a compartir mi experiencia como facilitadora en México pero creo que es una pregunta que hay que preguntar a otros participantes en los siguientes seminarios web yo creo que los intermediarios de justicia nosotros tratamos de mantenernos alejados de lo que entendemos como decisiones jurídicas o judiciales es el juez el que tiene que tomar esas decisiones y esas resoluciones sobre la responsabilidad penal sobre la capacidad de someterse a juicio y demás si tomamos tomar evidencias y tomar decisiones al respecto eso es el juez está claro para nosotros no es el psiquiatra ni el psicólogo ni el intermediario de justicia no tenemos que decidir si la persona es capaz o no capaz de someterse a juicio que luego si me preguntas si es útil tener un intermediario de justicia y escuchar su opinión claro que lo es si tienes en el tribunal o si no tienes a nadie que esté formado para proporcionar esos ajustes de procedimiento lo más probable es que mucha gente se les considere incapaces de someterse a juicio porque no tienes no tienes idea de cómo apoyar a esa persona para que pueda participar así que siempre es bueno cuando tengas dudas si determinas o se resuelve que la persona necesita alguna ayuda es importante tener un intermediario de justicia para asegurarse de que no se les niega la posibilidad de participar por causa de su discapacidad no sé si me estoy expresando con claridad el intermediario de justicia si ha tenido participación o si ha hecho sus sugerencias sus ajustes eso puede ayudar a que la persona se comunique o participe de forma eficaz i think Sang Lee, no sé si estás muteado. Ah, sí, perdón, perdón. Sí, hay una pregunta de Corea y me pregunta si Kaman puede ayudarme. Sí, hay tres preguntas muy parecidas en lo que respecta a la cualificación o las credenciales de los intermediarios de justicia por parte de los participantes chinos. Estamos con la pregunta de Corea. Creo que puedo leer la pregunta si eso ayuda. Si una persona tiene una discapacidad intelectual, pero se le ha enseñado o está educada sobre un tipo de crimen en concreto, creo que sería más difícil distinguir entre la capacidad intelectual de cometer el crimen y la capacidad intelectual de responder al proceso judicial. ¿Hay algún ejemplo de esto entre los acusados que habéis conocido y a los que habéis representado? Jenny, tú entiendes la pregunta. Yo tengo un poquito de dificultad para entender la pregunta. Sí, no estoy segura de lo de que se le haya enseñado, que haya sido educada sobre eso. Me pregunto si es que se les haya pedido que hagan algo, pero ellos no son conscientes de que sea ilegal. No sé si es eso lo que quiere decir. No estoy segura. Si la persona que ha hecho la pregunta puede aclararlo o añadir algo más o reformularlo. Sí, lo que yo saco un poco en conclusión de la pregunta es que si una persona con una discapacidad intelectual entiende que está cometiendo un crimen, pero luego no es capaz de entender el procedimiento penal, esa diferencia. Bueno, el punto de partida fundamental, y siento ir siempre a lo mismo, pero yo creo que ahí sería la evaluación del intermediario de justicia y el intermediario de justicia pueda realmente descifrar todo eso un poquito más con las cuestiones individuales de esa persona. Yo creo que hay un elemento, hay una cuestión relativa a los procedimientos más sencillos y más directos, los procedimientos más complejos. Hay gente que quizá tenga la posibilidad de hacer frente a un procedimiento más sencillo, pero no a uno más complicado. Pero un intermediario de justicia podría determinar hasta qué punto la persona en cuestión sería capaz de entender y participar. No sé, quizá sea esa una pregunta para Paula, Sally o Brandon en uno de los seminarios futuros. Bueno, siempre es bueno tener una pregunta que no se responda para el siguiente seminario. Sí, yo creo que nosotros hemos tenido casos donde gente con discapacidad intelectual ha participado. Por ejemplo, una persona con una discapacidad intelectual que se llevó a algo que no era suyo y ella sabía perfectamente que no era suyo y se lo llevó y que sabía que robar no estaba bien. Eso lo entendía. Eso no quiere decir que no necesite ayuda para entender el procedimiento penal. Porque, como he dicho durante la sesión, los procedimientos penales son muy complejos. La jerga que se utiliza es complicada. Y evidentemente una persona con discapacidad intelectual puede cometer un crimen y saber que lo está cometiendo. Saber que es un delito, no vamos a decir crimen, un delito. Yo soy nativa de español, entonces quizá no utilizo las palabras adecuadas, pero eso no quiere decir que no necesite el apoyo de un intermediario de justicia para el procedimiento. Y eso tampoco quiere decir que el juez no tenga que tener en cuenta o que tenga que tener en cuenta la discapacidad a la hora de imponer una sentencia. O sea, es cierto, es cierto, sí, es complejo. Pero bueno, mantenemos esa pregunta ahí quizá para un seminario futuro, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta por parte de los participantes coreanos? No, en el chat no, de momento no. Creo que podemos ir por orden, ¿no? El orden de las preguntas. Hay tres preguntas en Taiwán que tienen que ver con si habla de la cualificación, la formación, la experiencia y la trayectoria de esos intermediarios. Y también en el Reino Unido, si hay distintos niveles, digamos, ¿no? Categorías de estos profesionales, de los intermediarios de justicia, qué tipo de servicios pueden proporcionar y demás. Por ejemplo, algunos que solo tratan a menores con discapacidad y no a personas quizá que tengan niveles más graves de discapacidad o varias discapacidades. Bueno, cualificaciones y credenciales de los intermediarios de justicia. Una vez más, es quizá más una pregunta para Sally, yo diría en el siguiente seminario. Pero lo que yo podría decir ahora es que en el Reino Unido los intermediarios de justicia suelen ser logopedas. Yo sé que también hay profesores de necesidades especiales, psicólogos y trabajadores sociales que también hacen las veces de intermediarios de justicia. Pero creo que es una pregunta que Sally y Paul también van a responder mejor. Yo solo hablo del Reino Unido, además. Así que en muchos países no hay tantos logopedas, ¿no? Así que quizá no haya, quizá no existan siquiera. Hay algunos países en los que no existen los logopedas. Así que cada país creará sus propios estándares, digamos, ¿no? Sus normas para la cualificación de los intermediarios de justicia. Creo que podemos sugerir unos cuantos principios que deben tenerse en cuenta, pero cada país va a determinar sus propios puntos de vista a la hora de determinar qué tiene que reunir la formación de los intermediarios de justicia. Y luego, si hay distintas categorías de intermediarios de justicia para, digamos, respuesta más sencilla o para casos más complejos. No, creo que no los hay, pero de nuevo, comprobadlo con los intermediarios propiamente dichos. Yo entiendo que hay varios, hay algunos intermediarios que están especializados. Algunos trabajan con niños, otros trabajan quizá con personas autistas y otros quizá decidan que prefieren trabajar con adultos o con personas que tienen alguna dificultad auditiva. Yo creo que son más una cuestión de elección personal, más allá de una categoría, o darle un caso más sencillo a alguien que tiene menos experiencia. No existe eso, pero sí lo que veo es que hay especialización. Eso sí que lo he visto. Yo añadiría que en la próxima sesión, en septiembre, el 19 de septiembre, Sally va a presentar distintos programas de intermediarios en distintos lugares del mundo y, como Jenny ha dicho, hay muchas diferencias en la carrera profesional de los intermediarios. En los países más influidos por el sistema británico, yo creo que hay tendencia a tener logopedas y patólogos del lenguaje. Creo que en España están intentando promover esta función del intermediario de justicia y hablaban de tener psicólogos. Así que sí que hay diferencias, ¿no? En Corea del Sur, Japón y Taiwán, vosotros decidiréis qué es lo mejor y qué es lo más relevante para vuestro contexto. En México, cuando lanzamos el programa, decidimos que queríamos un enfoque multidisciplinar. No pensamos en un solo trayectoria profesional. Teníamos profesores de necesidades especiales, gente que tenía experiencia vivida con discapacidades psicosociales que han sido parte de funciones de intermediarios, trabajadores sociales. Para nosotros era muy importante que tuviéramos intermediarios de justicia, que tuvieran experiencia trabajando con gente con discapacidad y al mismo tiempo que el programa de formación para ser intermediario se convertía en algo extremadamente relevante. Todo el mundo tenía que cumplir los mismos estándares y tener la misma perspectiva y una cierta metodología y herramientas. Así que sí que hay diferencias bastante relevantes entre países y yo creo que Sally lo va a cubrir. Bueno, yo creo que hemos respondido a la mayor parte de las preguntas, salvo la del señor Wang, que hace la pregunta en tres idiomas distintos. Y la pregunta es que cuando estamos hablando de la experiencia de personas con discapacidad, ¿por qué no estamos invitando a ponentes que ellos mismos sean personas con discapacidad? Y mi respuesta es muy sencilla y es que este es un proceso de formación para el intermediario de justicia, con lo cual no necesitamos solo las personas con la experiencia concreta, sino que necesitamos también ponentes que tengan conocimiento sobre cómo los intermediarios de justicia pueden proporcionar ayuda a las personas con discapacidad. Y el propósito es que en este caso Jenny y Diana, como han explicado, que expliquen su experiencia en todo este proceso, en el proceso de aprendizaje sobre la forma de ayudar a las personas con discapacidad. Así que lo que queremos conseguir aquí es una formación para todo tipo de participantes. Tenemos ONGs, abogados, jueces, y creo que a través del proceso lo que yo tengo en mente es que luego cada uno, en su contacto personal, cuando estén diseñando ese trabajo, cuando participen en cualquier definición de políticas, que ellos aprendan directamente de las personas con discapacidad, en lugar de tener aquí una persona con discapacidad que comparta su experiencia concreta. Creo que tiene que ser algo más amplio, una interacción más amplia que simplemente invitar a un ponente a que dé una conferencia. Creo que esa es la razón y así respondería yo a la pregunta. No sé, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, ahora que hemos dado prioridad a los tres países, ahora me veo una pregunta que se hizo antes. Gracias. Bueno, queríamos pedirle a Mayumi que diera unas palabras de bienvenida. Lo queríamos haber hecho al principio, pero yo creo que quizá es más apropiado preguntar si por la parte japonesa hay alguna pregunta adicional, alguna pregunta más. Si no, os pediría al resto que si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. Quedan un par de minutos nada más. Si alguien quiere hacer alguna pregunta rápida. Bueno, creo que hemos llegado al final. Hemos cumplido el horario exactamente y es estupendo. Creo que ha sido muy útil. La conversación ha sido muy interesante y seguro que es muy útil. Quiero nada más dar las gracias a Jenny y a Diana una vez más. Ahora, gracias también a los intérpretes y gracias a todos por la participación y por la asistencia. Por último, querría decir que la siguiente reunión va a ser el 19 de septiembre, que es un jueves y la hora de comienzo serán las 3 de la tarde en Taipei, 4 en Seúl y será Sally Kach la que participa. Para ella ahora será de 7 a 9 de la tarde, pero el resto de las zonas horarias tendrán que buscarlo y hacer la conversión y se incluirá en el correo electrónico. Y con eso les doy las gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias.